El compromiso de dotar de iluminación a los caminos rurales del paraje Guillén en el barrio de La Cañada es una realidad desde ayer. Tras la realización de las oportunas pruebas, se verificara el buen funcionamiento y se pusiera en uso esta nueva infraestructura, en la que el Ayuntamiento de Almería ha invertido más de 213.000 euros. Unas obras prácticamente finalizadas a la espera sólo de certificación subrecepción, que responden al compromiso municipal y de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Tenemos que propiciar que la industria principal de Almería siga apropiando. Por eso fue un compromiso, tanto con el sector agrícola como con las familias, que son más de 15.000 que viven del sector agrícola y ortofrutícola, que tuviesen un acondicionamiento de su entorno adecuado. Así que lo primero que hemos hecho en esta primera fase es iluminar 2,5 kilómetros del cortijo Cinta, del Camino Vidal y del paraje Guillén. Y vamos a continuar así en la siguiente fase, de la mano también y colaboración de la Diputación de Almería, del presidente Javier Aureliano, para llegar hasta 8 kilómetros de iluminación de caminos rurales de titularidad municipal. La iluminación de estos caminos de titularidad municipal, además de mejorar las condiciones de circulación y tránsito allí donde ha alcanzado, favorecerá la seguridad de viviendas y explotaciones agrarias, siendo esta la principal demanda que los residentes pretendían que se atendiera con la dotación de esta infraestructura. El resultado de las obras hoy en el paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, ámbito de actuación en esta primera fase de iluminación de caminos rurales, ejecutada por el Ayuntamiento de Almería, es la instalación de 105 farolas extendidas a lo largo de 2,5 kilómetros de longitud. Luminarias tipo LED, sustentadas en báculos de altura de entre 4 y 8 metros, de 36 vatios, características en la instalación que contribuirá a la protección de la calidad del cielo nocturno. La instalación de todos los puntos de luz ha supuesto además la acometida de obra civil a lo largo de todas las zonas de actuación. Pendiente antes de la recepción de estos trabajos queda ahora el capítulo de señalización, con bandas reflectantes de columnas en alguna de las calles de la zona. Esta actuación tendrá continuidad con otras dos siguientes fases que alcanzarán los parajes Ferris y Trafaliñas, también en el barrio de La Cañada, donde se instalarán otras 200 luminarias, completando así una inversión total de 600.000 euros del Plan Municipal Plurianual para la Iluminación de Caminos Rurales de este año, plan que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería.